El sector del caravanín se ha reunido estos días en Barcelona con la intención de buscar medidas que le permitan salir adelante en tiempos de crisis, en especial teniendo en cuenta que España concentra sólo el 4% de las ventas anuales de toda Europa. Por eso tanto los distribuidores como los fabricantes reclaman al Ejecutivo que adopte medidas para fomentar la venta de un producto que puede atraer a centenares de miles de turistas. Es un medio de desplazarse para visitar, para conocer el país y ir en unas comodidades que le corresponden a tu casa porque efectivamente digamos que si se compara existen también hoteles, se podría ir al hotel igual, pero esa gente lo que quiere es tener una libertad y esa palabra libertad es la palabra principal del uso de este medio de ocio. Es el producto que más abanico tiene de disfrute, puedes perfectamente hacer turismo, te desplazas con tu caravana a cualquier ciudad, te instalas en un camping y tienes tu hotel allí. La mayor parte de los usuarios de autocaravanas son propietarios ya que el 62% de los vehículos adquiridos ataña a los nuevos. Sin embargo el alquiler cada vez toma más fuerza. Según los últimos datos la compra se va reduciendo a favor de esta opción que resulta más barata y asequible para aquellos que no pueden permitirse comprar un vehículo de estas características.